Bueno, ha sido una entrevista con Susana Bejar Maya, aquí desde los estudios Sensación. Espero que les agrada esta entrevista. Hasta aquí llegamos. Vamos a ver cómo quedó esto. A mí me gusta verla, a mí me gusta, a mí me gusta verla bailar a la niña. Dejenla bailar, dejenla bailar, dejenla bailar, dejenla bailar, dejenla bailar. Yo no sé si esto es el fin, si es el fin por detrás. Dejenla bailar, dejenla bailar, dejenla bailar, dejenla bailar. Suéltale la treza, quítale esa vena, mira que la tierra...